Muchas gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidente de Hable Como Habla Televisión Digital y es que mediante intensos trabajos de vigilancia y seguimiento en la capital de la república a esta hora se reporta la captura de un sospechoso acusado por el delito de extorsión Mario Fu es el portavoz de esta institución y nos brinda todos los detalles en relación pues a esta captura Así es Carlos, como parte de los fuertes operativos que continúa desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en diferentes puntos estratégicos de la capital donde se continúa con este trabajo fuerte para combatir el delito de extorsión en las últimas horas se ha desarrollado esta operación específicamente en el barrio Buenos Aires donde producto de trabajo de inteligencia los agentes han logrado capturar a Misael Alberto Valle Argeñal de 21 años de edad según expresado por los agentes, él es uno de los miembros activos del combo que no se deja y es conocido en el mundo criminal con los alios de Candonga o Misa él era uno de los principales responsables de amenazar e intimidar tanto operarios del sector transporte pequeños comerciantes y algunos conductores de carros repartidores de la zona de Buenos Aires y puntos aledaños a quienes les exigían sumas de dinero por concepto de extorsión semanalmente según lo que se nos ha expresado por los agentes que han participado en la operación en este caso Misael Alberto Valle Argeñal es familiar, en este caso sobrino de alias Tercero quien era el cabecilla de la organización criminal del combo que no se deja en la zona y quienes eran los responsables de generar esta ola de incidencia criminal en el barrio Buenos Aires en la colonia Japón, también en alguna parte comercial del centro de la ciudad y por supuesto es importante mencionar que producto de estos trabajos que han ido desarrollando la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas ya son más de 50 los miembros del combo que no se deja que se han logrado capturar en esta zona de la capital Bueno, muchas gracias, muchas gracias cuando ya se marcan las 7 de la noche con 9 minutos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto Pablo, regreso con usted hasta el estudio principal social 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 1